Estamos de regreso con el último bloque del programa médico de cabecera. Estamos hablando con el doctor Alejandro Pombonava sobre temas comunes de otorrinolaringología. En el bloque anterior nos quedamos en la formación de los senos paranasales. Muchas veces la gente relaciona que los senos paranasales nada más están acá. Entonces son varios y el doctor nos estaba explicando en qué edades se presentan, porque pues un niño no los tiene ya desarrollados. Sí, definitivamente el seno frontal y el espinoidal en un niño pues están poco o nulamente desarrollados. ¿A qué edad dijiste que ya está formado por completo? Entre los 12 y los 20 años se puede desarrollar. ¿Dos? 12. 12. Entonces pues obviamente ni pensar en un niño con dolor de cabeza en una sinusitis, aunque sí se puede reflejar el dolor, pero no porque el seno frontal esté lleno de moco. También es común que hablamos de esto porque mucha gente piensa que un dolor de cabeza aquí es sinónimo de sinusitis. O lo primero que hay que descartar es una sinusitis y no tiene ningún síntoma en la nariz. Entonces, sí, una sinusitis en el frontal puede dar dolor de cabeza siempre y cuando tenga síntomas nasales. ¿Cuáles serían esos síntomas nasales? Pues los síntomas nasales de sinusitis serían obstrucción, o sea, que se les tape la nariz, moco feo, o sea, moco amarillo verde, descarga posterior, como de moco espeso, dolor dental, como decía, falta de olfato. Eso son los principales síntomas. Si tiene eso, más dolor de cabeza, pues sí, podemos pensar en una sinusitis. Pero un paciente que va tranquilo por la vida, nada más por cualquier cosa le duele la cabeza, no es una sinusitis, no hay que pensar en otras cosas antes de pensar en una sinusitis. Entonces, esta, pues de plano no tiene ninguna razón de ser que niños pequeños les den el diagnóstico que tiene una sinusitis frontal, que es algo muy común que pasa en la consulta. Sí, sí, es algo muy común que pasa en la consulta. ¿Qué sinusitis sí le puede dar a un niño pequeño? Una sinusitis maxilar o esmoidal. En los niños pequeños, bueno, en los niños escolares, sí hay complicaciones, es común que haya complicaciones por sinusitis. Bueno, no es común, pues no es de todos los días, pero sí es frecuente dentro del ámbito. ¿Complicación de qué? De una sinusitis. Por ejemplo, el seno etmoidal, el seno maxilar, están cerca del ojo, ¿no? Son estructuras que están en continuidad con el ojo. Sí, el seno etmoidal es un hueco que tenemos entre los ojos, digamos. Entonces, están en continuidad. Y el hueso principalmente que separa el ojo del seno etmoidal es un hueso que se llama lámina papirácea. Y le dan ese nombre porque es como de papel. Es un hueso muy delgadito. Entonces, una sinusitis bacteriana, bacterias que estén ahí alojadas constantemente, pueden por contiguidad hacer abscesos y se pueden meter dentro del ojo. Y eso sí se considera una urgencia. Los niños pueden inclusive hasta perder la vista. Entonces, son niños que, por ejemplo, nos ha tocado ver que tienen la nariz completamente tapada, moco feo. Y lo que notan es que se empieza a inflamar el ojo o se empieza a salir. Es una proptosis ocular. Ahí sí el manejo es urgencia. Hay que hacer un procedimiento quirúrgico para drenar los senos paranasales. A veces en conjunto con el orbitólogo, si ya el absceso se metió dentro del ojo, poder drenarlo porque sí puede ser fatal para ese ojo. Bueno, eso sería una complicación importante en los niños. Y en un primer lugar, ¿por qué le da una sinusitis etmoidal a un niño? ¿Secundario a qué? Bueno, sinusitis en cualquier parte, se trata de una inflamación constante en el drenaje de cualquier seno paranasal. Entonces, si tenemos alguna, porque puede ser desde una alergia o una gripa, ¿no? Lo que hace es que la nariz está congestionada y estas cavidades que tenemos, su sitio de salida es pequeño. Por ejemplo, el seno maxilar es grande y su sitio de salida es pequeño. Entonces, si hay algo ahí, una inflamación del corneto o de lo que sea, que está tapando esa cavidad, lo que pasa con el moco que normalmente se produce es que se estanca. Y al estancarse, pues es fácil que se contamine de bacterias y se convierte en una sinusitis. Esa es la teoría, ¿no? Porque hay, la sinusitis es algo que no está bien, este, sabemos que es, pero muchas veces hay sinusitis que no sabemos qué lo está ocasionando, ¿no? Hay pacientes que tienen moco verde y ya están operados y tienen cavidades amplias y todo y siguen teniendo, este, infecciones, ¿no? Es algo bastante complejo, ¿no? Hablamos de sinusitis como si fuera cualquier cosa, pero sí puede llegar a ser algo bastante complejo. Ah, ya, y de cronicidad muy variable. De cronicidad que a veces el diagnóstico es difícil. Ah, y en esos casos es cuando sí ya solicitan una tomografía, pero no en una sinusitis aguda como tal. En una sinusitis aguda como tal, de primera vez que el paciente tuvo gripa o tiene una alergia, pues no, no se solicita, se puede dar tratamiento y ver cómo responde. Entonces, esa es la base. Por eso las gripas que no reciben tratamiento, que sea el paciente con la nariz tapada, 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 durante varios tiempos, bastante tiempo, o una alergia que está en la nariz tapada, 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 puede ocasionar una sinusitis aguda en forma, este, bacteriana, en forma secundaria por esta obstrucción. Ok, entonces, hablando de lo de las alergias, ¿en qué momento ya es campo del alergólogo? Si el paciente llega a consulta por molestias nasales, exclusivamente, pues la rinorrea, el escurrimiento, que está relacionado tal vez a algo ambiental, va con el otorrino, ¿y en qué momento es necesario canalizarlo con un alergólogo? ¿O se debería de ver en conjunto? Pues sí, es algo que se debe de manejar en conjunto, ¿no? Porque, pues nosotros como otorrinos somos expertos en algo y los alergólogos en otra cosa, ¿no? Sí, nosotros como otorrinos sí podemos darle manejo a una alergia, obviamente no damos vacunas, ¿sí? No, eso es terreno completamente del alergólogo, la inmunoterapia. Pero nosotros sí debemos de detectar alteraciones estructurales, ¿no? Porque, digo, nadie es perfecto, pero a veces pueden coexistir alteraciones estructurales en la nariz y alergias. Entonces, a veces se le está dando tratamiento de alergia y alergia y alergia y alergia y alergia y el paciente no siente una mejoría muy importante, aunque mejor no es una mejoría total, porque pues tienen el tabique chueco o, por ejemplo, niños pequeños tienen crecimiento adenoideo y le están dando tratamiento para alergia y, pues, no respiran bien y eso porque tienen este, las adenoides, que es un tejido que está detrás de la nariz, este, que puede tapar la nariz. O sea, el niño puede tener la nariz tapada, este, respirar con la boca, roncar y eso, aunque la nariz esté bien, ¿sí? Aunque la nariz esté perfectamente descongestionada, pero hacia atrás tiene las adenoides, eso hace que, pues, no respire. Y entonces ahí es el, ahí es el, ahora nuevamente el rol de la endoscopía. Muchas veces con el endoscopio podemos ver si el paciente tiene adenoides o no, si tiene el tabique chueco. O sea, eso es, es importante porque además cuando se corrige el manejo de la alergia, pues es, es, es mucho mejor, es mucho más fácil de llevar, pues, porque la vía respiratoria funciona mejor. Pues eso es algo muy común. En la, en mi consulta personal me ha pasado, pero de forma muy, muy frecuente, que el niño lleva mucho tiempo con tratamiento para la alergia y el familiar hasta se desespera porque lo ve igual, lo ve igual sobre todo en cuanto a la congestión nasal. Lo ve siempre con la nariz tapada. Entonces, a pesar de que ya lleva un tratamiento a veces largo, persiste con esa nariz tapada. Entonces, en esos son los casos que se debería de ver en conjunto, porque como bien dices, puede coexistir alguna otra alteración que no pueda, que a lo mejor ya no es secundario realmente a lo de la alergia. Sí, exactamente. Y bueno, a veces hay pacientes que, pues, hay grados braves de alergia, ¿no? Hay quienes la tienen leve y hay quienes la tienen severa. Entonces, hay pacientes que se les da de todo, ¿sí? Se les da, este, tengo pacientes que se les da, que están con el esteroide tópico, el antihistamínico, el antileucotrienos, están con las vacunas. Y dices que, doctor, ya me cansé, ya tuve las vacunas dos años y, pues, no más no. Y muchas veces su síntoma principal es obstrucción. Y al ser el síntoma principal obstrucción, pues, uno lo revisa, ve uno que el tabique está bien, y que la obstrucción principalmente está dada por los cornetes, ¿no? Que puede ser una redentis vasomotora o, sí, una redentis alérgica. Lo que pasa con las alergias, con la redentis alérgica, es que los cornetes se van, este, inflamando. Van creciendo los cornetes, ¿sí? Lo típico que dice el paciente es que, dice, es que, doctor, se me tapa la nariz y por más que me sueno, no me sale el moco. No, me sueno, me sueno, me sueno y no me sale el moco. En esos casos, pues, lo que pasa es que el cornete se inflama y obstruye por completo la nariz. Entonces, obviamente, no le va a salir moco al paciente, porque no es que esté lleno de moco, sino que el cornete está hipertrofiado y, entre cualquier estímulo mínimo, creció. Entonces, a estos pacientes se les puede ofrecer ya después, si ya lleva un tratamiento adecuado y todo, y no hay mejoría, lo que se les ofrece es una turbinoplastía, que consiste en esos cornetes hacerlos pequeños, ¿sí? Porque el cornete es un tejido que se hace grande y se hace chico, pero a veces ya ha crecido tanto que ya no se hace pequeño, pues, con el tratamiento. Entonces, es un procedimiento sencillo, con radiofrecuencia, se hace pequeño y entonces el paciente ya puede respirar. Se les explica que no se van a curar de la alergia. La cirugía no cura la alergia, eso les tiene que quedar, se les explica, se les hace énfasis en eso. La alergia no le va a curar su, la cirugía no le va a curar su alergia, pero sí se la va a hacer más llevadera. Va a ser más difícil que se le tape la nariz. Yo creo que van a ser de mucha utilidad estos consejos en casa. Ya, desgraciadamente, se nos acaba el tiempo del programa. Nada más tus datos de contacto para que puedan localizar. Sí, yo estoy en la clínica Doctores Pombo, en la calle Las Rosas 804, en la colonia Reforma. Y el teléfono para las citas es el 51 435 26. Ok, ¿algún redes sociales o algún correo electrónico? Mi correo electrónico es pomboale arroba gmail punto com. Ok, pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya sido de mucha utilidad el tema de hoy. No se olviden de darle like a la página del canal MVM Televisión Oaxaca y a mi página personal, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Recuerda que ahí recibimos preguntas, comentarios, sugerencias sobre invitados y sugerencias sobre temas. Así que estén pendientes porque también por ahí pasamos todos los comunicados. Les repito, nuestras redes también de Twitter es Entonces también por ahí nos podemos poner en contacto. El próximo programa también va a estar muy interesante, así que no se la pierdan el siguiente miércoles a las 10 de la mañana en vivo a través del 152 de Easy o en www.mvmtelevisión.com Hasta luego, que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.